La selección de Venezuela goleó este lunes a la chica superpoderosa de Colombia por un contundente 4 a 0. Las anfitrionas y actuales campeonas de la categoría sub-17 entregaron otra sólida presentación en el torneo y de esta manera llegaron a sus primeros tres puntos en la fase final y 15 en la tabla general. Los goles de la Vinotinto fueron anotados por Rodríguez con un doblete en los minutos 35 y 67, otro de Castellanos en el 16 y un autogol de la central colombiana Manuela Vanegas en el minuto 19. Con esta dura derrota, Colombia deja en duda su clasificación al Mundial Jordania 2016 y espera el próximo jueves sumar al menos un punto ante Brasil y lograr las tres unidades en el clausura del torneo ante Paraguay. Por otra parte, las cariocas superaron por la mínima diferencia las albirrojas con anotación de Angelina Alonso y espera en la fecha 2 asegurar tiquete a la cita más importante de la categoría.